El hijo de Spider-Man se había dado cuenta que el duende estaba ahí Y así fue, el duende se había escondido dentro del sótano Así que el hijo de Spider-Man fue a atraparlo pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevara al hijo de Spider-Man? Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo tía Si lo atrapamos vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta, ¿usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos pero me han dejado abandonado ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? Esta señora estaba recolectando botellas así que la niña se le acercó y le dijo que la quería ayudar Abrió su cartera y le dio algo de dinero Así que la niña le dijo que se sentaran para poder conversar un ratito Señora, ¿y no ha comido nada? Nada, mi hija, no he comido nada Si quieres vamos a almorzar que yo ahorita voy a almorzar Y la chica de gran corazón llevó a la señora a comer con ella ¿Quieres que siga grabando esta bonita acción? ¡Wow! ¡Está lloviendo! Este chico se puso muy feliz porque iba a llover ¿Y ese man qué le pasa? ¿Que nunca ha visto llover? ¡Ay no! ¡Me estoy mojando! ¡Uy! ¡Está lloviendo! ¿Y a ti? ¿Te gusta la lluvia? Los superes estaban contentos pero se dieron cuenta que el duende estaba metido en el cuarto de ellos Pero de inmediato fueron a ver y el duende ya había volado de ahí Comenta si tú crees que el duende es muy astuto Este chico se iba a encontrar con su tía pero de pronto sintió que el duende lo estaba observando Así que fue corriendo donde su tía y le dijo que había visto al duende Y que el álbum se subió ahí arriba ¿Tú has visto al duende en persona? El hechizo de la bruja Hoy iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja ¡Tía! ¡Mire que esa es la bruja! ¡Está escondiendo algo en la basura! ¡Mija! ¡Tica cuidado! ¡Cuida esa bruja que me ha dejado un hechizo ahí! ¿Querés que grabe lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? Esta chica estaba hablando con su novio y de pronto un vagabundo vino y se le llevó su celular Y la chica se puso muy triste ¡Prima! ¡Te diste cuenta que ese señor se le llevó el teléfono a la chica! Así que fui corriendo donde la chica para ver si no le había sucedido nada ¡Amiga! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amiga? ¡Tengo que van a llevar mi celular! ¿Tú te pondrías triste si se llevaron tu celular? ¡La niña zombie! ¡Amiga! ¿Te diste cuenta que había un zombie? ¡Uy sí, amiga! ¡Ya había yo otro! ¡Ay, no, no, no! Así que las chicas tenían mucho miedo Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? ¡La laguna de los deseos! ¡Esa es la laguna de los deseos! Y como ven, era la laguna donde las personas pedían deseos y se los cumplía ¡Y aquí tengo las piedras para cumplir todos mis deseos! Si tuvieran la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Falar la montaje!